Arriba las mujeres bonitas, también los hombres Hoy que regresas y pides perdón, sufre el desprecio de este Después de ese destrozo, hoy que te hace volverlo a intentar Sufre el dolor y me deja volar, porque te hace yo de más que amar Sufre el dolor que te entrega la vida por hacerme mal Porque a diario es de castigo, me atrevió a sufrir contigo Sufre esta condena que yo tuve que aguantar En el mismo momento en que me contestaste, y un día de otro querer De tu corazón de tu barba sufre, sin que nada de mi espalda y sufre Más que lo pierdes en la canción, tu cuerpo es porque nada de mi espalda y sufre Porque al verbo de tus velas sufre, la mano de mi espalda y condena y sufre Hasta que el gringo cuere que tus ojos deje de existir ¡Ay, don, ay! ¿Pero dejo acá, ¿tú más? ¿Estás cerca? Porque el destino cambió tu pensar Sufre inmensamente y vete a chingar a tu madre Sufre todo el que te entrega el olvido por hacerme mal Sufrí a ti a ver este castigo Me voy a sufrir contigo Sufre está conmigo y yo tuve que aguantar Desde el mismo momento en que me confesaste Y un día de otro querer Sufre, tu corazón en tu alma sufre Yo te he lavado desde su lado y sufre Y hoy tu vuelves con callada Sufre, un momento en que usted no sufre Y hoy nadie me vio condena y su piel Y hoy tu vuelves con callada Sufre, un momento en que usted no sufre A ese que no sufre mis amigos Buenas noches